A esta hora establecemos un nuevo contacto informativo en esta oportunidad con Candy Manzano. Ella se encuentra en la celebración del noveno aniversario de la misión Nevado. Candy, adelante. Así es, gracias por el contacto informativo. A esta hora nos encontramos en la casona cultural Aquiles, Nazoa, donde se está desarrollando la celebración del noveno aniversario de la misión Nevado. A mi lado me encuentro con la presidenta May Gualida Vargas, quien nos va a ofrecer detalles de cuáles son las actividades que se van a realizar el día de hoy para conmemorar estos nueve años y cuáles han sido estos logros. Sí, bueno, hoy nos reunimos la familia nevadista, nuestros trabajadores, pero especialmente nuestros voluntarios, nuestras organizaciones animalistas, las instituciones aliadas, que nos han permitido celebrar grandes logros en este noveno aniversario, donde debemos destacar que ya son más de 11.242.000 animales que han sido atendidos a través de este gran equipo de trabajo, que además incluye un importantísimo número de médicos veterinarias o de médicas veterinarias que con muchísima vocación prestan sus servicios para la protección y la defensa de nuestros animales. Esto es una labor que además es cotidiana. Miles de hombres y mujeres todos los días van a las calles a rescatar animales, a alimentar, a buscar hogares para poder, bueno, ofrecerles una nueva oportunidad de vida y eso es lo que celebramos hoy. Más de 18 millones de servicios prestados que han permitido, por supuesto, como lo decimos, salvar la vida de muchísimos animales. Y hoy homenajeamos a esas personas, precisamente quienes de forma a veces prácticamente anónima, bueno, hacen esta labor diaria y por supuesto agradecidísimo, agradecidísimo con nuestro presidente Nicolás Maduro por haber creado esta hermosa misión en este día que nos hace recordar cuando hace nueve años quienes formamos parte de esos movimientos populares en defensa de los animales, teníamos la gran alegría de que éramos la primera misión creada por nuestro presidente Nicolás Maduro y hemos seguido avanzando. El apoyo de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez y de todo el sistema de misiones y grandes misiones nos ha permitido poder levantar grandes logros como 33 centros veterinarios a escala nacional y una increíble cantidad de jornadas en las comunidades directamente con las personas que más necesitan nuestros servicios veterinarios, por supuesto para los animalitos de la familia que hoy en día son considerados así que forman también parte del sistema de protección social de nuestra revolución bolivariana. Cuéntenos un poco cómo ha sido el apoyo del gobierno nacional y cuál ha sido el impacto positivo de esta misión para la sociedad y los animales. Bueno, la misión Nevada además es una experiencia única en el mundo. El gobierno nacional decide emprender la tarea de brindar también protección social a esta parte importantísima de nuestra familia que son nuestros animalitos y el apoyo de nuestro gobierno nacional a nuestros peludos ha sido incondicional. Pese a las medidas coercitivas, al bloqueo y a cualquier dificultad, siempre hemos contado con la posibilidad de tener nuestros servicios abiertos, las puertas de la misión Nevada abiertas en constante funcionamiento y por supuesto llevando a todos los lugares del país esa capacidad infinita de amar de ese lema tan hermoso que nos legó el comandante Chávez y que todos los días nos impulsa a seguir en esta noble labor que es la defensa y la protección de nuestros animales. Y bueno, además, esto es una celebración que también implica asumir con muchísima responsabilidad los próximos desafíos. No nos sentimos conformes. Asumimos con muchísima alegría la necesidad de emprender nuevos caminos, de ir más allá, de fortalecer el trabajo. No nos quedamos quietos, sino que el día de hoy también ratificamos nuestro compromiso en seguir construyendo la patria animalista. Bien, escuchamos declaraciones de la presidenta de esta misión. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro impulsó la misión para crear conciencia en los seres humanos y reconocer los derechos de los animales como parte fundamental de la madre tierra. Es la información que mantenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase a los estudios. Adelante.